¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este fin de semana, por no decir mañana, ya comienza la mejor liga del mundo, que es la Premier League. Vamos a tener una temporada donde Liga Inglesa, con tres nuevos ascendidos, como es esa vuelta del Nocigan Forest, después de casi 22 años. Así que va a ser bastante divertido ver a ese equipo. También la vuelta del Fulano a la Premier League, tras un año después. Luego, esos refuerzos que ha tenido tanto Liverpool como Manchester City, con la llegada de Haaland al City, como también la de Darwin Núñez al Liverpool. El Tottenham, que también tiene un equipazo, al igual que el Arsenal, el Chelsea se ha debilitado algo más. Pero va a ser una gran temporada de Premier y creo que estará igualada hasta el último momento, como fue en la pasada campaña. Por ello, vamos a hacer los pronósticos. La pasada temporada creo que di como campeón al Chelsea, así que imaginaros. Quedó el Chelsea, creo que quedó tercero o cuarto de la semana, la temporada pasada. Así que, pues, esta temporada, ya sabéis, puede pasar cualquier cosa, pero vamos a hacer más o menos mi pronóstico. Y voy diciendo posición por posición, como creo que quedará. Empezamos por el ganador, sin más dilación. Para mí, creo que va a ser el Liverpool. Es jugárselo un poco, porque el Manchester City ha ganado las cuatro de las últimas cinco Premier League, a excepción de esa que ganó el Liverpool en la 19-20. Pero creo que este año el City le va a faltar, hay que ver cómo se va a acostumbrar al juego de Ring Haaland. Porque es verdad que es un jugador goleador y que se suele adaptar fácil a los equipos. Pero es un juego que Guardiola, todos los delanteros nueves que ha tenido, nunca suele jugar con delanteros nueves. Cuando estaba Gabriel Jesús no era un delantero nueve y le ponía como falso nueve. Pero Guardiola, el único delantero que le ha funcionado bien al estilo de Haaland fue Lewandowski en el Bayern de Múnich. No le funcionó ni Braimovic, ni más jugadores. Cuando llegó con el Kun Agüero tampoco le tuvo mucho tiempo, porque después el Kun Agüero iba desapareciendo poco a poco de juego. Así que hay que ver cómo se va a adaptar el Ring Haaland. Así que por ello no voy a dar favorito como campeón al City, a pesar de que ha hecho un buen refuerzo, grandes refuerzos, como son las llegadas de Julián Álvarez. También ha llegado Philips procedente del Leeds, es decir, que han hecho un buen equipo. Pero esta temporada creo que el Liverpool la va a ganar, porque es verdad que le falta algo de creatividad en el centro del campo. Estoy también de acuerdo con Javier Ruiz, que os recomiendo su pronóstico que le hizo a principios de esta semana, creo. Así que os dejaré por aquí su canal para que veáis sus pronósticos. Él dijo como campeón al City, pero bueno, yo digo al Liverpool, lo he dicho porque creo que tiene el déficit de tener poca creatividad en el centro del campo. Creo que necesitarían más jugadores de ese estilo, aunque luego tienen un jugadorazo como es Darwin Núñez, que ha llegado esta temporada. Y el otro día en la final de la Community Shield marcó un gol y provocó un penalti. Luego también, es verdad que se les ha ido Mané, pero han venido, bueno, está Luis Díaz y más jugadorazos. Van Dijk creo que va a ser el mejor jugador de esta Premier League. Y no es, tampoco es descubrir la pólvora porque Van Dijk es un jugadorazo. Si le respetan las lesiones y no se lesiona como fue hace la temporada 2021, perdón, era de 2020-2021, pues va a ser un jugadorazo Van Dijk. Para mí, el mejor central del mundo actualmente y ese lo tiene el Liverpool, además de tener a Klopp como entrenador. Por lo tanto, para mi campeón sería el Liverpool y segundo clasificado sería el Manchester City, por lo que he comentado. Además, en el City se ha ido Zinchenko y Gabriel Jesús, Gabriel Jesús rumbo al Arsenal y Zinchenko también al Arsenal. Es decir, que se han ido también dos jugadores bastante importantes. Así que por ello creo que esta temporada el Liverpool va a quedar ganando, aunque estoy seguro de que va a ser como esta temporada. No se va a decidir en los últimos días de campeonato, las últimas jornadas. Y ojalá sea así, ojalá se cumpla mi pronóstico porque sería muy bonito ver de Premiers que se decidan en los últimos días, en las últimas jornadas. Como fue esta pasada campaña. En tercera posición he puesto al Tottenham, ha hecho un gran equipo. Tiene al mejor delantero de la Premier, que en mi opinión es Kane. También tiene a Son, que son dos de los mejores delanteros. Esa dupla es increíble. Además, la llegada de Perisic. Y luego también en el banquillo un entrenador como Conte, pues ya sabemos cómo es Conte. Su actitud, su carácter. Además, el Tottenham la temporada pasada empezó, el Tottenham empezó con Nuno Espíritu Santo en el banquillo. Fue un desastre. Era un juego súper aburrido. Nadie sabía cuál era la intención del Nuno. Por lo tanto, tuvo que salir rápidamente. Pero claro, ya en ese inicio malo. Luego con la llegada de Conte tampoco pudo reconducir mucho las cosas. Y por ello esta temporada, que es un... Va a estar desde el inicio de temporada. Creo que el Tottenham se va a meter en Champions y va a quedar en tercera posición. Además, creo que se va a quedar un pelín lejos de los de arriba, como son el Liverpool y el City. Pero no por tanto, porque Brunga en equipo y se van a volver a meter en Champions. Estoy de ello casi seguro. Además, también el Tottenham, la llegada del England, que se me ha olvidado comentarlo. En cuarta posición he puesto al Arsenal. Otro equipo que me está gustando bastante es un mercado de fichajes. Con esas llegadas de Zinchenko y de Gabriel Jesus. Aparte de tener a jugadores como son Saka, Thomas, Odegaard y demás jugadores. Creo que Arteta, además, también ha tenido bastante tiempo para preparar un equipo a sus características. A lo que él quería. Y esta temporada creo que es la... Digamos, que va a volver a resucitar el Arsenal y se va a volver a meter en la Champions League. En quinta posición he puesto al United. Quizás he sido algo blandos con ellos porque un mercado de fichaje bastante malo. Veremos si se termina yendo Cristiano Ronaldo. Que si se va, pues va a quedar un equipo en una malísima situación. Además, ha ido Pogba. Así que veremos. El nuevo entrador Tenag no va a ser igual que la temporada pasada. Tenag va a poder implantar a los jugadores que él quiere. Su proyecto desde el inicio. Pero teniendo en cuenta lo que ocurrió la temporada pasada, que tenían un equipazo. Y si no llega a ser por Cristiano Ronaldo y sus individualidades, no hubieran quedado ni en séptima o sexta posición. Que creo que fue donde quedaron la temporada pasada. Ni metiéndose en Champions. Se han metido en Europa League. Es por ello que, por ejemplo, jugadores como Frenkie de Jong no quieren llegar al teatro de los sueños. Porque un equipo que tiene mucho nombre, que tiene una buena plantilla, hay que decirlo. Jugadores como Bruno Fernández, si se queda Cristiano Ronaldo y demás. Pero no sé por qué el proyecto no termina de cuajar. El Manchester United, si se termina yendo Cristiano Ronaldo, quizás... Estoy haciendo el vídeo antes de que se sepa cuál será su situación final. Pero si se va Cristiano Ronaldo, yo creo que el United va a ser muy difícil que pueda quedar entre los cinco primeros. Entonces, por lo tanto, a día de hoy, como Cristiano Ronaldo todavía no ha tomado la decisión, los veo quedando en quinta posición, es decir, en Europa League. En sexta posición, otro equipo que viene siendo un desastre durante esta temporada, ya sea por los problemas económicos o por esa venta del club, que es el Chelsea. Se les ha ido Lukaku. Se les han ido parte de la defensa. Se ha quedado una defensa totalmente nueva. Se ha ido Rudiger, se ha ido Christensen, y demás jugadores. Ha venido Kuri Balí. Era evidente que el Chelsea tenía que traer algún central. Y veremos, porque en la delantera Sterling, que es un buen refuerzo, y luego también hoy se ha hecho oficial la de Chuo Kouameka, que es un jugador para el futuro, y Kukurela, que también es otro gran refuerzo. En el centro del campo están los mismos hombres, igual que a temporada pasada. En la delantera también, pero donde veo más déficit y más complicaciones para el Chelsea, es en la defensa, porque se le han ido prácticamente su defensa titular. Nos vamos ya fuera de... Por lo tanto, el Chelsea se metería en Kofrelig, según mi opinión. En séptima posición, los demás equipos los vamos a ir nombrando sin explayarnos mucho. En séptima posición voy a poner a la Aston Villa. Creo que va a hacer una buena temporada. No creo que pelee por posiciones europeas, pero una séptima posición para un equipo como la Aston Villa está bastante bien. Con Coutinho en el equipo, creo que será un pillar clave si se hace un buen inicio de temporada. Luego, en octava posición, he puesto a Alwit Ham. Tiene buenos fichajes, buenos jugadores, gran calidad. Además, estuvieron en la final de la Europa League este año. En novena posición he puesto al Newcastle. Trajeron a Trippier, Salma Siman, por ejemplo, también como delantero. Es evidente que han implantado un montón de dinero en el proyecto, Arabia Saudí. Así que, por lo tanto, esta temporada no creo que tengan problemas para poder salvarse. Y creo que van a quedar en novena posición, es decir, mitad de la tabla hacia arriba. Decima posición para el Wolves. Otro equipo que tampoco me gusta demasiado porque no ha hecho grandes refuerzos, hay que decirlo. Hay equipos que se han reforzado muy bien, como son el caso del Manchester City, el Liverpool, por ejemplo, el Nozigan Forest, por ejemplo. Pero el Wolves no ha hecho un buen mercado de fichajes. Pero al menos creo que, por tener ese nombre y demás, creo que pueden quedar en décima posición. Un décima para el Everton. A ver si esta temporada no sufren tanto como la anterior. Duodécima para el Leicester. Otros que han hecho un mercado de fichajes nefasto, en mi opinión. Décimo tercera para el Braxton. Se les ha ido Cucurella, que va a ser una baja importante. Cucurella, recordemos, que se ha ido al Chelsea. Décimo cuarta para el Nozigan Forest, que tengo muchas ganas de ver al Nozigan en la Premier League, otra vez. Único equipo que, bueno, tiene dos Champions en el Nozigan. Y es que llevan 22-23 años sin jugar en la Premier. Así que, por fin los veremos este sábado. Creo que se enfrentan al... El Nozigan se enfrenta este sábado frente al Newcastle. Así que va a ser emocionante volver a ver a este equipo en la Premier League con un equipo totalmente nuevo. Han hecho una plantilla nueva, jugadores bastante jóvenes. Y creo que de los tres que han ascendido va a ser, en mi opinión, el que menos, creo, menos complicaciones tendrá para salvarse. En décimo quinta posición, el Crystal Palace. En décimo sexta, ya rozando el descenso y pasándola bastante mal, el Brentford. Tiene jugadores como Eriksen y demás. Luego, décimo séptima, al Leeds. He estado a nada, pero a nada de ponerle en descenso porque en el Leeds se han ido dos jugadores tan importantes como son Rafinha o Carlin Phillips. Phillips al City y Rafinha, obviamente, al FC Barcelona. Se ha ido... Yo creo que hay muchos cambios. Ha habido muchos cambios durante este verano en el Leeds. Se ha ido Bielsa, hay nuevo entrenador. Así que tengo muchas dudas de cómo será este nuevo proyecto. A lo mejor, cuando inicie, llevan 10 partidos, nos callan la boca a todos y hacen una buena temporada. Pero a día de hoy, según lo que ha ocurrido durante este mercado de fichajes y verano, creo que van a tener complicaciones. Aunque, al menos, les pongo al borde del descenso, pero no creo que desciendan. Y ahora ya, el descenso, los tres últimos, para mí será el Fulham. Un equipo que me da mucha pena, sobre todo por el estadio que tienen, que es un estadio increíble, muy familiar, muy inglés, un estadio de barrio. Me encanta la filosofía del Fulham, pero creo que ha hecho... Bueno, el otro día firmaron ayer a Leno como portero, pero creo que no se han reforzado lo suficientemente bien. Por lo tanto, creo que descenderán. Penúltima posición para Southampton, otro equipo con fichajes que no han estado a la altura. Y, para mí, el último equipo que yo lo que nadie tiene dudas es el Barnet-Mont, que ha subido esta temporada a la Premier League, pero no tiene jugadores. Tiene jugadores bastante jóvenes, eso es verdad, pero es verdad que no están al nivel de los demás equipos de la Premier League. Esta es mi clasificación, la vamos a repasar de nuevo entera. Para mí, en primera posición y campeón de la Premier League 2022-2023 será el Liverpool, sobre todo por esa llegada de Darwin Núñez. También creo que veremos a un buen Salah, Saido Mané, pero Luis Díaz también hará una gran temporada, en mi opinión. Tienen a un jugador como Van Dijk. En el centro del campo, antes he comentado que falta creatividad, pero veo al Liverpool muy bien y, por lo tanto, para mí Liverpool, primera posición, segunda posición para el City, tercera para el Tottenham, cuarta para el Arsenal, es decir, Liverpool, City, Tottenham y Arsenal son mis favoritos para entrar en Champions. Quinta posición para el United, que sería al Europa League, sexta posición para el Chelsea, séptima para el Aston Villa, octava para el West Ham, novena para el Newcastle, décima para el Wolves, un décima para el Everton, décimo segunda para el Leicester, décimo tercera para el Brighton, décimo cuarta para el Nottingham Forest, que vuelve a la Premier League, décimo quinta para el Crystal Palace, décimo sexta para el Brentford y, rozando el descenso, pongo al Leeds, los tres descendidos para mí, que serían el Fulham, el Southampton y el recién ascendido Barmont. Esta es mi predicción, pero como comienza este fin de semana la Premier, vamos a repasar los partidos que hay. El primero en abrir la jornada y campeonato será ese Crystal Palace Arsenal en el día de mañana a las nueve de la noche, hora española. Luego nos vamos al sábado, que hay bastantes partidos, como son ese Fulham Liverpool, partido precioso, tenemos un Tottenham Southampton, Leeds Walls, Barmont Aston Villa, Newcastle Nottingham, Everton y Chelsea cerrarán la jornada del sábado, mientras que el domingo tenemos un Manchester United, Brighton, Leicester Brentford y cerrará la jornada ese West Ham, Manchester City. Pues hasta aquí los pronósticos, vamos a intentar hacer pronósticos de la Premier League, también haremos de la Liga Española, pero queda todavía una semana para poder hacerlos. Veremos si hacemos también de la Serie A, de la Liga Alemana, dudo quizás entre... cuando ya haya empezado la Liga, seguramente, pero bueno, esta es mi opinión, estos son los pronósticos y ya sabéis, el fútbol no se puede predecir, pero más o menos una guía de lo que puede ocurrir este fin de semana. A destacar, para mí el campeón sería Liverpool y los tres descendidos que serían el Fulham, Southampton y Barmont. Hasta el próximo vídeo y adiós. Se viene una temporada de Premier League estupenda. Adiós.